Breve historia de Ecuador. Los nativos de Ecuador cultivaban maíz, fijoles, papas y calabazas. Tenían perros y conejillos de indias para la carne. Muchos de ellos eran alfareros y metalógicos expertos en oro, plata y cobre. Sin embargo, a finales del siglo XV fueron conquistados por los incas. Los españoles avistaron por primera vez la costa de Ecuador en 1526 y pronto, se volvieron a conquistar. Los españoles conquistaron lo que hoy es Ecuador en 1534. Los españoles ya habían conquistado a los incas en lo que hoy es Perú. Sin embargo, la resistencia inca continúa hacia el norte. El seguidor de Francisco Pizarro, Sebastián Doen Alcazar, dirigió otro ejército hacia Ecuador desde el sur y gradualmente aplastó la resistencia que quedaba en la región. En 1534 los españoles fundaron la ciudad de Quito sobre los restos de una ciudad incaica capturada. Guayaquil fue fundada en 1535. Cuenca fue fundada en 1557. Sin embargo, las enfermedades traídas por los españoles, especialmente la viruela, mataron a muchos más nativos que los soldados. Sin resistencia a las enfermedades europeas, el pueblo ecuatoriano quedó dizmado. Mientras tanto, gran parte de la tierra, y del pueblo ecuatoriano se repartieron entre los españoles. Eran dueños de grandes haciendas, que eran trabajadas por los nativos, que eran siervos. Los españoles también trajeron esclavos de África a Ecuador para trabajar en las plantaciones de azúcar. Hoy en día muchos ecuatorianos son mestizos, en parte españoles, en parte sudamericanos nativos y en parte africanos. En los siglos Svi y Svi, Ecuador formaba parte del virreinato del Perú pero, después de 1563, se le concedió cierta autonomía. Quito se convirtió en la capital y prosperó en parte porque estaba en la carretera entre Lima y Cartagena. El Obispado de Quito fue fundado en 1545. Sin embargo, en la década de 1690 Ecuador sufrió más epidemias que dizmaron la población. Luego, en 1717, Ecuador pasó a formar parte del virreinato, de Nueva Granada. Fue de vuelta al Perú en 1723, pero volvió a formar parte de Nueva Granada en 1740. Ecuador independiente en el siglo XVIII Ecuador sufrió una recesión económica. Además, a finales del siglo XVIII y principios del SIX, el pueblo ecuatoriano, al igual que otros sudamericanos, quedó descontento con el dominio español. La gente en Quito sostuvo un levantamiento en agosto de, 1809, pero fue rápidamente aplastado. Ecuador se separó de nuevo en 1820 y la gente pidió ayuda a Simón Bolívar. Su teniente Antonio José de Sucre ganó la Batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, lo que garantizó la independencia del Ecuador. Ecuador pasó a formar parte de la Gran Colombia con Colombia y Venezuela. En 1828-1829 Ecuador estuvo involucrado en una guerra con Perú en la frontera, sin embargo, Ecuador se retiró de la Gran Colombia en 1830. El nuevo país tomó su nombre de la palabra española para Ecuador. El general venezolano Juan José Flores se convirtió en el primer presidente de Ecuador. Reino de 1831 a 1835 y de 1839 a 1845. Mientras tanto, la esclavitud fue abolida en Ecuador en 1851. Mientras tanto, hubo tensiones entre las diferentes regiones del Ecuador. Finalmente, en 1859 Ecuador se dividió. Esto fue conocido como el año terrible. Gabriel García Moreno, 1821-1875, sofocó a las rebeliones e hizo de Ecuador una sola nación de nuevo. En 1861 se hizo presidente. Moreno era un conservador que gobernaba con mano dura. Sin embargo, restauró el orden y promovió el desarrollo económico. También hizo del catolicismo romano la religión del Estado. Sin embargo, Moreno, fue asesinado en 1875. Le sucedió el general Ignacio de Ventimilla. Gobernó como dictador del Ecuador hasta 1884, cuando se restauró el gobierno constitucional. A finales del siglo XIX y principios del XX la economía ecuatoriana floreció. Los sombreros de Panamá se fabricaban en el país y las exportaciones de cacao se dispararon. Siglo XX en 1895 un golpe militar llevó al poder a un liberal, llamado Eloy Alfaro. Fue presidente de 1895 a 1901 y de 1906 a 1911. Bajo él, el poder de la iglesia estaba restringido. Se introdujeron el matrimonio civil y el divorcio. Sin embargo, en 1925 los oficiales conservadores derrocaron al régimen. Como el resto del mundo, Ecuador sufrió la depresión económica de los años 30. También hubo inestabilidad política y una rápida sucesión de presidentes, además en 1941 Perú invadió y ocupó el sur a Ecuador. En 1942 Ecuador se vio obligado a entregar parte de su territorio por el protocolo de río. También la ciudad de Guayaquil fue severamente dañada por un terremoto en 1942. Sin embargo, a finales de la década de 1940 la prosperidad fue restaurada por el auge del banano. Hubo un aumento en la demanda de bananos y muchos fueron exportados desde, Ecuador. Sin embargo, después de unos 10 años, el boom terminó y volvió la inestabilidad política. En 1963 comenzó un período de gobierno militar. Una junta gobernó Ecuador hasta 1966. Luego, después de un período de gobierno civil, el ejército volvió a tomar el poder en 1972. En 1976 se produjo un segundo golpe de estado encabezado por un grupo de oficiales que prometieron devolver el país a un, gobierno civil. La democracia regresó a Ecuador en 1979. El petróleo fue descubierto en 1967 y pronto se convirtió en el principal producto de exportación del Ecuador. Otras exportaciones son camarones, plátanos, café, cacao y azúcar. En la década de 1970 la economía ecuatoriana prosperó, principalmente debido al petróleo. Sin embargo, en la década de 1980 el precio del petróleo cayó, drásticamente. Ecuador se vio afectado por la recesión. También hubo una alta inflación y un alto nivel de desempleo. Los problemas económicos del Ecuador continuaron en la década de 1990 y empeoraron a finales de la década con una severa inflación. Jamil Mawad fue elegido presidente en 1998, pero con él la crisis empeoró. En enero de 2000, los pueblos indígenas encabezados por la Confederación, de nacionalidades indígenas del Ecuador, Conaye, se unieron a los soldados para destituir a Jamil Mawad del poder. Fue reemplazado por el vicepresidente Gustavo Novoa. Pronto demostró ser un líder competente que marcó el comienzo de una ola de reformas y bajo su mando comenzó la recuperación. Mientras tanto, Ecuador libró una guerra no declarada con Perú en su frontera. La lucha comenzó en 1995 y, terminó en 1998, cuando se firmó un tratado de paz. Ecuador en la actualidad a principios del siglo XXI, la pobreza en Ecuador disminuyó. Hoy en día el turismo es una industria de rápido crecimiento en Ecuador. En 2006 Rafael Correa fue elegido presidente de Ecuador. Fue reelegido en 2009 y 2013. Mientras tanto, en 2008, Ecuador adoptó una nueva constitución. Hoy la población de Ecuador es de 16, millones de habitantes. La economía está creciendo, aunque sigue dependiendo en gran medida de la industria petrolera.